Vamos a la realidad. Yo no sé por qué pasa esto. Yo he visto a un hombre que tiene novia hermosa, que la mujer da todo por él. Y el pana me dice, a mí no, esa no es la que me gusta. Le dije, loco, ¿tú quieres más de ahí? Marica, el tipo fue y se buscó otra. Y hasta que un día él me tira. Mi loco, me conseguí una y yo, dale. Le dije, loco, ponme al día, mándame una foto. Y cuando yo reviso la foto, yo le dije, loco, ¿tú qué metes tu número por esa tipa? Y me dice que sí. Una tipa que se parece al símbolo de seditario, cara de gente y cuerpo de caballo. Tú cambias la tuya por una más fea. Qué progreso. Eso fue un pecado que tú cometiste, mi loco.